Mariana, Mariana, espérate. Mariana, por favor. Mariana Zanin. Me encontró a este Santana. Pero el igual no debió venir. Yo solamente estoy intentando salvarte. Hace rato estoy a salvo. Eso es Carlos. Y ahora soy imparable. ¿Me vas a disparar? Eso es lo que vas a hacer. Por fin. ¿Por qué estuviste aquí, Mariana? Estuviste aquí dentro de mí, en el sangre de mi sangre. Eso es lo que piensas hacer, dispararle a tu propia mamá. No sé si Dios te perdona. Pero yo te perdono, hija. Yo te perdono. Pues yo no, porque por su culpa, por sus mentiras y por dejarme sola, estoy metida en esto. No, estás equivocada. Te metiste en esto solita. ¿Por qué quisiste? Pero todavía te voy a salvar. Yo te puedo salvar, mi amor. Te voy a salvar, mi amor. Yo te puedo salvar. Descanse sin paz, Mariana Zanin. Nos vemos en el infierno, tierra. Santurona. Jefe.